Muchas veces cuando un matrimonio entra en crisis, pensamos de inmediato que la persona que está a nuestro lado, que Dios nos ha dado, ya no es buena para nosotros. Pensamos que se acabó todo, que podemos tener otra vida con otros compañeros, y nos olvidamos del sacramento que nos ha unido, la bendición del Señor, y de inmediato pensamos en la palabra divorcio, y buscamos un abogado. Nunca pensamos en estar en una tentación del diablo, no pensamos en custodiar el gran don de nuestra familia, con oración, ayuno y algún sacrificio, y no entendemos que la mayoría de las veces el diablo viene a destruir la obra de Dios, la familia, y el matrimonio son sus principales objetivos. En una conferencia en Roma de hace dos años de exorcistas, en la que el exorcista padre Cersa Truqui explicó que hay un demonio que se especializa en la destrucción y división de la familia. Este demonio también se menciona en el libro bíblico de Tobías, llamado por el nombre de Asmodeo. Él fue el demonio que mató a los siete maridos de Sara, como leemos en el antiguo testamento, y fue encadenado por el arcángel Rafael en el desierto. Él es la causa de la destrucción de familias. Como nos dice el exorcista, está presente en muchos exorcismos. Incluso el difunto padre amor relató su presencia en muchos exorcismos. Recuerdo muy bien una pareja joven, muy cercana al matrimonio, que debido a una maldición tuvo que someterse a algunos exorcismos para ser liberado de las presencias malignas. En ese exorcismo, el diablo se enfureció y amenazó al padre amor porque quería evitar que se llevara a cabo el matrimonio, amenazando con matar al hombre para destruir esa unión. Obviamente, esa amenaza no se llevó a cabo porque ya sabemos que el demonio es mentiroso. Gracias al exorcismo del padre amor, la pareja fue liberada y pudo llevarse a cabo el matrimonio. Ahora tiene una gran familia. Según el exorcista César Trucchi, uno de los meses favoritos del demonio para causar división es el mes de diciembre, especialmente cuando se acerca la navidad, donde él sí o quiere dividir a las familias, metiendo discordia, vanidad, división y conflictos. El padre menciona que el demonio detesta a las familias que viven un tiempo de adviento donde prima Cristo en sus vidas, una familia en constante oración, viviendo los sacramentos, y también que tengan un pesebre en casa. Porque el recordar que Jesús vino a morir por los hombres y nació en un pesebre humilde, le llena de cólera, porque él es soberbio y orgulloso. Y estas palabras del exorcista César Trucchi van en sintonía con lo que dice el padre Michel Rodríguez, que Dios protegerá a las familias que tengan una representación de la Sagrada Familia, en especial si se trata de un pesebre donde está el niño Dios. El padre Michel Rodríguez indica que Dios Padre le dijo que él librará de muchos males a los que tengan la representación de la Sagrada Familia en sus hogares, especialmente en los tiempos de tribulación. Así que querido hermano, no dejes perder esta bendición de tener la representación de la Sagrada Familia en tu hogar. Que Dios te bendiga.